...porque ha ido a comprar a esa tienda de Airedo. ¿O se más? No. ¿Cómo se me? No. Y el otro ya prepara la porra. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. 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 No me importa. No me importa, no me importa. No me importa. No me importa. Aprovecha a firmar, firma, que es poca puta perfección. En el centro de los cojones, anda, anda, retalgo, sigo, hermano. ¡A tu pita que es, hijo de puta! ¡Fuera! ¡A tu puta cosa! ¡Fuera! ¡Fuera, joder! ¡Muchas golias que no sé que son! ¡Fuera a todos, hijos de puta! ¡Fuera, que mierda! ¡Fuera, que mierda! ¡Fuera, que mierda! ¡Fuera, que mierda! ¡Fuera, que mierda!